En el 2009 tuve mi primera MacBook Pro, me pasaron una usada que estaba utilizando en prepa, después compré mi primera en el 2011, era un modelo 2011, después en el 2016 y después en el 2020 con la MacBook Pro de 16 pulgadas que compré el año pasado. Llevo 12 años trabajando absolutamente todos los días, estudiando en la prepa, carrera, trabajo y TechSantos, todo en una laptop y hace dos semanas vendí mi MacBook Pro de 16 pulgadas y estoy utilizando tiempo completo la iMac. Hice esto por dos razones, primero que nada quería probar la iMac de uso de tiempo completo y si tenía mi laptop ahí para depender, esa primera semana que tenía los dos dispositivos siempre me iba hacia la MacBook porque para mí era lo cómodo, era lo familiar, entonces la vendí y me forcé a utilizar una desktop de Apple por primera vez en mi vida y yo tengo un workflow bastante pesado, tengo tres canales de YouTube, un canal de Twitch donde hago directos, grabo el podcast, edito el podcast, grabo estos videos, edito estos videos, hago los directos del domingo, edito fotos en Photoshop, Lightroom, a veces me meto a After Effects, a hacer un par de efectos, tengo todo aquí el workflow en la M1 y quiero platicarles cómo me ha ido, si ha sido igual que la MacBook Pro de 16 pulgadas o si se ha quedado un poquito atrás. Pero antes de eso les quiero platicar del patrocinio de este video, muchísimas gracias a CleanMyMac por patrocinar este video. Otra vez estoy en colaboración con CleanMyMac, una de mis aplicaciones favoritas para utilizar y la tengo instalada en todas las Macs, es una herramienta súper fácil de utilizar que te ayuda a limpiar el RAM, te ayuda a limpiar todos esos archivos atorados y te ahorra mucho almacenamiento, te ayuda a desinstalar aplicaciones, súper fácil, te está checando sobre malware y en el menú de arriba puedes estar checando cómo está tu velocidad de internet, cuánto almacenamiento te queda, es muchísima información y yo siempre descargo CleanMyMac X para que mis computadoras corran rápido y optimizadas en su mejor estado siempre. Lo mejor de todo es que ya funcionan con la nueva generación de Macs con procesador M1. Entonces no importa que Mac tengas, recomiendo muchísimo que instalen CleanMyMac X y tenemos un código de descuento ADRIAN-S10, les dan 10% de su compra, en serio, vale mucho la pena. Tienen por ahí también una prueba gratuita si es que no lo han probado. Les dejo la liga abajo en la descripción y vamos a empezar con el video. Y vamos a empezar primero con el cambio de formato a trabajar en una desktop, específicamente una iMac. Me gustaron 5 cosas hasta ahorita de trabajar en un desktop. Primero que nada, el tamaño de pantalla. Yo estoy acostumbrado a trabajar en MacBooks. MacBook Pro 15 pulgadas, 16 pulgadas y estas 24 pulgadas me da muchísimo espacio para hacer todo tipo de cosas. Me encanta el tamaño de la pantalla y eso que no es de los monitores más grandes que existen. Aparte tengo un monitor externo, entonces tengo suficiente espacio y me ha gustado muchísimo. Dos, el ángulo de visión. Hay veces que me siento en mi escritorio y con mi laptop estoy como incómodo volteando hacia abajo. Por eso compré un monitor para trabajar con la laptop y poder voltear a ver hacia enfrente. Con una desktop me he dado cuenta que estoy utilizando menos el monitor porque no me duele el cuello al tener esta altura. Hay gente que todavía pone un stand y levanta un poquito la iMac para estar más a la visión. Depende mucho de tu altura y cómo estás sentado. Pero en general es más cómodo esta desktop que una laptop. Número 3, la comodidad del trackpad y el teclado también me encanta. Con la MacBook siempre estoy aquí. A pesar de tener un monitor a mi nivel de ojo, siempre tengo el trackpad aquí y el teclado aquí. Y estoy medio, se me cansan las manos y las muñecas de estar aquí. Esto de tener completamente separado el trackpad y el teclado me encanta. Pongo el trackpad lejísimo. Si tengo la mano acá descansado, el teclado de este lado y estoy así cómodo. Y cuando se me cansa la posición, cambio el teclado para acá y cambio mi posición. Me ha gustado mucho el poder mover las interfaces con las que interactúo la computadora. Número 4 ha sido la cantidad de puertos. Esta tiene 4 puertos en la parte de atrás, 2 Thunderbolt y 2 puertos de USB tipo C. Y son los mismos puertos que en la computadora. Yo tenía la MacBook Pro de 16 pulgadas, pero para darle todo el poder, el adaptador de carga de corriente siempre lo tenía que tener conectado directamente a un puerto para cargar la laptop mientras hacía directos y mientras editaba videos. Entonces, en realidad mi MacBook Pro tenía 3 puertos que podía utilizar. Y me he dado cuenta que este cuarto puerto extra que tengo en la iMac me ha ayudado muchísimo. Aparte, el hecho de tener un puerto de Ethernet en el cable de poder también me ha ahorrado muchísimo espacio. Toda la situación de puertos me ha gustado más en la iMac. Y número 5 ha sido la calidad de cámara y micrófono. Sí dio un brinco muy, muy grande, especialmente en esta iMac, a lo que tenía en la MacBook. La cámara esa de 720p, que la luz no se veía muy bien, lo hace mucho mejor. Y he estado utilizando ese procesador M1 para mejorar la imagen. He tenido un par de juntas por Zoom y sí recibí comentarios de ¡Wow! Te ves muy bien. Y hay veces que conecto esta cámara directamente a Zoom. Y ya no tengo que hacer eso porque siento que la cámara es suficiente. Y los micrófonos también funcionan muy bien. Entonces ya no me preocupo para videollamadas, ni conferencias, ni FaceTime, ni nada. Todo se ve y suena excelente. Y número 6, nada más como bonus de cosa que me ha gustado de esta iMac, es el color. Vean esto. Hay veces que me le quedo viendo así como 10 minutos. Hasta me distrae y no trabajo. Me encanta. Los marcos blancos ya me acostumbré. Siento que se derriten en las casas que tienen las paredes claras. Me encanta todo el diseño. Me he enamorado cada vez más de este iMac. Me encanta que todo está al mismo grosor y no tenemos la burbuja en la parte de atrás. Todo me gusta de este diseño. Aparte que es liviano y lo puedo mover. Y sí lo muevo bastante. Lo estoy moviendo de escritorios y a veces lo utiliza Jera para el podcast en Top Noticias Tech. Si no se han suscrito, liga abajo. Pero todo el diseño me ha encantado. Ahora, con todo eso dicho, vámonos con 5 cosas que no me han gustado tanto. Unas cosas son específicamente de utilizar una desktop. Y otras cosas es específicamente de esta iMac M1. Número 1 y súper obvio, ya me pasó un par de veces donde estoy apurado. Y hay veces que me tengo que ir de mi casa a una junta o tengo que ir a casa de Viviana o tengo que ir a hacer otra cosa. Y me gusta poder llevarme mi laptop si es que no ha acabado un video. Y ahí en cualquier momento en casa de mi novia me pongo a editar. O si estoy en una junta y entre juntas tengo una hora en la oficina. Entonces me pongo ahí con la computadora a seguir trabajando. Y no he podido hacer esto con la iMac por obvias razones. No me la puedo levantar y llevarla. Y sí me ha tocado un par de instancias esta semana donde extraño la portabilidad de una laptop. Hay ciertas cosas que mi iPad Air ha reemplazado lo que hacía con mi MacBook Pro de 16 pulgadas. Hay veces que voy a hacer tomas afuera, por ejemplo. Y me llevo mi laptop para ver más o menos la planeación del video y así. Ahora hago eso en el iPad. Entonces ahí es donde el iPad entra en medio. Pero no para todo. No me gusta editar videos en el iPad. Todavía no me acostumbro a editar fotografías. Ese tipo de cosas. Extraño la portabilidad de tener una máquina como la de MacBook Pro de 16 pulgadas. Número 2 y 3 son quejas del M1. Aunque ha estado increíble la experiencia. No puedo creer que reemplazó por completo toda mi carga de trabajo. Directos de Twitch 1080p, 60 cuadros por segundo. Transmitiendo el PlayStation 5. Los directos que hago los domingos en 1080p también. Editar video 4K, multicam. Ha estado impresionante. El M1. Aparte de que casi no hace ruido. Si se prenden los abanicos y se calienta aquí un poquito. Pero nada a comparación del avión que sonaba en la MacBook Pro de 16 pulgadas. Aún así tengo un par de quejas con el M1. Primero que nada un par de plugins que tenía en Final Cut Pro. Todavía no tienen el soporte. Como el programa de Isotope que utilizaba para editar audio. Ahorita no está funcionando en M1. Y no está haciendo ni siquiera el Rosetta para que funcione. Nada más simplemente no funciona y sí lo he extrañado. Puede que eso sea muy específico para mí. Pero me hizo falta un pedazo de software que sí tenía en Intel. Que todavía no está en el M1. Y espero lo actualicen. Dos es el poder gráfico. Sí he notado que batalla en ciertas instancias. Cuando estoy editando video en Final Cut Pro. La MacBook Pro de 16 pulgadas nunca se me trabó. Nunca tuve ningún problema. Y por alguna razón la IMac M1. Una vez edité un video y a la mitad dejó de sonar el audio por completo. No sonaba el audio. Sonaba todo cortado. Y luego dejó de sonar el audio. Tuve que reiniciar Final Cut. Y ya empezó a funcionar otra vez. Entonces como que siento que a veces se traba la computadora. Me pasó tan bien. Y me di cuenta porque yo mido cuánto estoy utilizando de RAM. Con CleanMyMac X. Y hubo una instancia donde me di cuenta que el RAM estaba topado. Nada más tengo 8 GB de RAM. Entonces igual ahí la versión de 16 GB de RAM me pudo haber ayudado. Pero me di cuenta que tenía abierto Safari. Tenía abierto Twitter. Tenía abierto Gmail. Tenía abierto YouTube. Entonces cerré Safari. Y solamente utilicé Final Cut Pro. Y se resolvió el problema. Entonces quizá agregar algo de RAM. Me hubiera ido mejor con 16 GB. También me he dado cuenta que cuando estoy editando un video. A veces abría Photoshop. Y me ponía a editar el thumbnail del video de YouTube. Y ahorita no, no puedo. Photoshop y Final Cut al mismo tiempo. No sé si es el RAM o si es M1. Pero empieza a batallar. Tengo que utilizar un programa a la vez. Que no es mucho problema. Y fluye y sigo con mi trabajo. Pero un poquito más de RAM creo que sí me falta. Al menos para como yo trabajo. Estas inconvenientes para alguien como yo. Que es más power user. Se pueden solucionar con un M2. Que tenga más núcleos gráficos. O simplemente poniéndole 16 GB de RAM. Si es que vas a tener múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Y eso es básicamente todo. Dije que eran 5 quejas. Pero ni siquiera llegué a 5. Solamente son esas 3. Mi experiencia con la IMAC M1. Ha sido más que positiva. Y aparte. Todavía lo tengo que repetir. Y no lo puedo creer. Cuesta $1,200 dólares. $1,400 dólares. Dependiendo que versión compres. Pero mi MacBook Pro de 16 pulgadas. Si corría un poquito mejor Final Cut. Si podía tener abierto Photoshop y Final Cut al mismo tiempo. Y estar haciendo una bola de cosas. Y nunca se trababa. Pero me costó como $4,000 dólares. Esto cuesta un tercio. Y después de haber trabajado con el último Intel i9 32 GB de RAM. Y cambiado a esto. Que tiene 8 GB de RAM y un M1. Les puedo decir con 100% de certeza. Que esto corre a un 90% de lo que corría mi MacBook Pro con 16 pulgadas. Si extraño ese 10% más de poder. Pero para eso son las MacBook Pros que van a salir probablemente en octubre. Y claro que me voy a estar comprando una de 16 pulgadas M2 cuando sea que salga. Pero por ahorita y los siguientes 3-4 meses. Voy a seguir con esta hermosura. Dije hermosura porque sigo enamorado con ese color naranja de esta IMAC. Y mi experiencia ha estado increíble. La pudiera recomendar fácil. Ya no sé si esto es una reseña o no. Simplemente es dos semanas de yo utilizando esto. Y mi experiencia utilizándolo tiempo completo. Después de 12 años de estar utilizando MacBook. Pero me encantaría saber qué pensaron ustedes. ¿Son más de laptop o son más de desktop? ¿Están considerando una iMac M1 o no? Déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Si les ayudó el video. O les entretuvo. O lo que sea. Me quieren apoyar. Un like ayuda muchísimo. Y si no lo han hecho todavía. Suscríbanse al canal. Y prende la campanita de notificaciones. Para que YouTube te esté avisando cuando suba videos nuevos. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el próximo episodio. Peace.